Muy bien, vamos a charlar aquí para la agencia de noticias DERF con un artista que es eslovaca, pero reside la mayor parte del año en la ciudad de Santa Fe, me refiero a banda. ¿Cómo estás, banda? Aquí Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo andás? Todo muy bien, súper bien, gracias por la invitación. Me acuerdo que charlamos cuando arrancó la cuarentena, por esta vía también, estabas acá en Santa Fe y estás diciendo que extrañabas a tus aspectos en Eslovaquia, bueno, ¿pudiste ir para allá finalmente? Sí, la verdad que por suerte pude ir, llegué acá a mediados de agosto, así que ya hace como más de dos meses que estoy y bueno, la verdad que la estoy viviendo súper bien con mi familia, ahora justo estoy visitando a mi prima, que también hace un montón que no la veía, así que pudiendo reencontrarme con mi familia y mis amistades de Eslovaquia. Claro, pero además también, bueno, produciendo, porque esto es lo que nos convoca para esta entrevista, banda, porque un tema que ya habías hecho en castellano, según tengo entendido, ahora lo estás presentando, pero en inglés. Sí, lo estoy presentando en inglés y también lo estoy presentando con el video, como merece el tema. Sí, ya antes hemos hablado de Humana, que es una canción que habla sobre todo de ansiedad y depresión, y me parecía como un tema tan importante que yo quería entender la letra y que pueda como disfrutar un poco de ese mensaje y de lo que quería decir, y por eso decidí escribirlo también en inglés. Así que por eso es el primer tema, en realidad, que yo hice que tenga estas dos como mutaciones lingüísticas, ¿no? ¿Es la primera vez que un tema tuyo está tanto en inglés como en castellano, anda? Sí, sí, un tema por lo menos como editado, o sea, un tema que lanzado, sí, sí, porque por ahí hice algunas cositas en vivo, o qué sé yo, pero sí, es la primera vez que un tema tiene dos versiones de idioma. Bueno, me decías que es un tema que habla sobre la ansiedad, la depresión, y tenemos que seguir hablando de esta temática. Recuerdo que en la primera entrevista que hicimos tocábamos esto del encierro, la cuarentena, quizás pensábamos que a esta altura del año ya íbamos a estar superándolos, pero seguimos en la misma, ¿no? Sí, Rey, yo creo que es un tema que siempre es actual, quizás sobre todo ahora, que bueno, ahora por ejemplo te cuento que en Escovaquia empezó ya la segunda ola, entonces eso es algo tremendo, porque otra vez estamos en un punto cuando está todo cerrado, el sector gastronómico, la cultura, ni hablar, entonces ahora como que más que nada yo creo que la gente ya realmente se siente súper cansada y agotada mentalmente, y como antes era bueno, algo nuevo, la pandemia, bueno, un par de meses, y después del verano acá ya estaba como muchísimo más liberado, y ahora como que sentimos un segundo golpe, y ahí ya surgen otras cuestiones, ¿no? Como que, bueno, no sé, es como muy complejo, entonces yo creo que sí, que sigue siendo súper actual esto del bienestar humano, ¿no? Sí, sí, te voy a aprovechar, digo, periodísticamente más allá de la música, unos minutitos, banda, para que me cuentes, bueno, si es el gobierno allá el que ha decidido el cierre de actividades, ¿cómo es la cuarentena, digamos, ahí en Escovaquia en este momento? Sí, no hay cuarentena total, o sea, se puede, y siempre se pudo salir de la casa, se puede ir a caminar, incluso están los shopping, todo está abierto, o sea, hay muchas cosas que sí quedan abiertas, pero sí, fue una decisión del gobierno que era suspender todo tipo de actividades, o sea, eventos, no sé, públicos, o reuniones, solamente puede haber de hasta seis personas, nada más, todos los teatros, bares, clubes, todo eso quedó cerrado, y también como una novedad, como te decía, el sector gastronómico, o sea, está todo cerrado, solamente hacen delivery, y yo, mira, a mí parecer, me parece que las medidas ya se fueron un poco de mambo, digamos, me parece que están un poco exageradas, pero bueno, es solamente mi opinión, así que sí, yo creo que en general la gente es bastante molesta, y sobre todo en el sector de cultura, porque realmente esperamos algún apoyo económico del Estado que nunca llega, así que me parece que eso es una fuente de frustración muy grande. Voy a hacer este comentario entonces aquí al margen, Banda, en este momento, en Eslovaquia, la cuarentena es más estricta que en la Argentina, porque acá los restaurantes y los bares están abiertos, más allá de que se haga una restricción horaria. Sí, 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 por eso yo te comenté que empezó la segunda ola, como que no fue así, entonces después, viste, en verano, acá el verano es allá, lo que sería invierno, pero en verano estaba todo abierto, todo bien, y ahora nos pegó como la segunda ola, y creo que pegó mucho más fuerte, también el número de casos, etcétera, entonces es como una bronca decir, bueno, otra vez volvimos a esto, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a ver cómo sigue, pero así como decís, que me parece que Argentina ahora está aflojando un poco, y vamos a ver si se puede sostener, si se puede mantener así. Claro. Artísticamente, Banda, en estos ya siete meses de pandemia, ¿cómo te sentiste vos en torno a lo productivo? ¿Pensás que te ha sido prolífico? ¿Has tenido muchas ideas o has estado más, digamos, calma? Mira, me ocurrieron las dos cosas. Primero, como que tuve muchas fases, tuve una fase súper productiva, que todo el tiempo estaba como armando algún material, grabándome, etcétera, sobre todo como videítos, haciendo shows en vivo y eso, y después tuve fases cuando no quería hacer nada, entonces estuve semanas sin postear, leyendo un libro, después tuve una fase así de tristeza y así, como que esas fases se iban tornando. Ahora, por suerte, puedo decir que estoy otra vez en mi fase como más productiva, y te voy a contar una novedad también, que empecé ya a trabajar en mi próximo disco, que hace un montón que no saco un disco, disco, o sea, siempre fueron sencillos y eso, y ahora, bueno, con todo esto me dio un espacio como mental creativo para decidir hacer material completamente nuevito. Así que para el año que viene, ahí ya voy a presentar un disco súper nuevo, también con influencias, por ejemplo, me encantaría que sea también algo de folclore argentino, eslovaco, o sea, va a tener unas cositas, en cuanto a lo musical, nuevas para mí, algo que yo antes no experimenté. Así que eso es una cosa que se me está dando. Buenísimo. Hiciste muchos streaming vivos de Instagram, aprovechamos también para, y pasarnos el chivo de tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, de una. Hice, sí, hice varios shows en vivo, tanto en mi Instagram como en Facebook, y bueno, les dejo las redes para que me puedan buscar. En Instagram me encuentran como banda.music, si no, en Facebook es music.banda, y también, obviamente están todos los videos, incluyendo el nuevo video de Human, que se filmó en Santa Fe, está en mi YouTube, eso es Banda Music Official, pero si ponen Banda Human, seguro que van a encontrar el video. La dirección se encargó Emiliano Rico, que realmente quisiera agradecerle, porque fue un equipo hermoso y un laburo súper, súper dedicado y delicado también. Emiliano Rico, bueno, ¿quién más estuvo trabajando en lo que fue la composición de Human, digo, el video de Emiliano Rico, que lo conocemos acá en Santa Fe? ¿Y quién más estuvo laburando alrededor de este tema, Banda? Bueno, compuse la canción con mi novio, y en cuanto a la producción, ahí también se encargó un músico súper conocido en Santa Fe, que es Nicolás López Soto, y también él se encargó de toda la producción, y después la parte de la grabación y mezcla y mastering, se encargó Cristian Junta, también súper conocido, y así que bueno, con ellos dos sigo laburando mucho, porque me, bueno, aparte de ser súper amigos, me encanta cómo trabajan. Así que ese fue el equipo. Bien, Human entonces, lo podemos encontrar en YouTube. Sí, sí, así, ponen Banda Human y les encuentra el video. Bueno, Banda, es un placer charlar con vos una vez más, espero que te vaya muy bien allá en Esloat, te esperamos, ¿vas a volver a Santa Fe en algún momento? Sí, sí, voy a volver pronto, ya a fines de noviembre estoy allá, así que ahí ya vamos a seguir con todas las actividades, y espero muchísimo que para esa fecha ya esté liberado también lo de tocar en vivo, que es lo que más extrañamos, ¿no? Seguro, seguro, Banda. Te agradecemos el contacto y bueno, seguimos charlando. Gracias, Banda, un gran abrazo. Muchas gracias, gracias Andrés. Chau, chau. Chau, chau.